Hoy os vengo con SkinCeutical. Yo sé que muchísimos sois fans de SkinCeutical. Yo la descubrí hace 10 o así, 10 años, y me entusiasmó su serum. Además, yo no sé si sabéis que su creador es un dermatólogo americano, con lo cual ya todavía me encantó más. Y ellos, como es una marca americana, poquito a poco van trayendo principios activos de allí, o principios activos no, perdón, productos de allí que ya llevan en Estados Unidos más tiempo, pues los van trayendo. Entonces, una de sus últimas novedades es que han traído dos retinoles potentes, que en Estados Unidos llevaban tiempo, pero en España no lo habían comercializado. Y lo han traído solo para venta en clínicas. Muchas veces me decís que por qué suelo recomendar sobre todo productos de venta en clínicas, pues porque es que son los que más manejo. O sea, esto mismo lo podéis encontrar en farmacias, sabéis que las farmacias las tenéis como vuestro sitio de confianza, que os van a guiar bien siempre, pero a lo mejor son productos, pues un poquito menos potentes. Por ejemplo, el retinol que se vende del 15 óptical es del 0,3 y es súper bueno también. Pero yo por qué mando productos, pues por un poquito diferenciarme, pues porque para los productos de farmacia ya los tenéis a ellos para que ellos os guíen y yo os muestro cosas un poquito diferentes que no os muestran. Entonces por eso os traigo productos distintos. Retinol de 0,5. Es un retinol potente, pero va muy mezclado con otros principios activos que son calmantes. Entonces tiene una tolerancia bastante buena. Sí que es verdad que hay que ir introduciéndolo despacito. A lo mejor empiezas un par de veces en semana, luego tres, y vas a tener un efecto visual de pelado. Ahora, el pelado es incómodo, ¿vale? Pero lo tienes que saber. Ese efecto pelado en unos días, compensándolo con una hidratación más intensa, se va hirviendo y el efecto que me dicen los pacientes que obtienen es una luminosidad tremenda. O sea, como si se hubieran hecho un tratamiento de cabina muy intensivo para conseguir luminosidad, pues simplemente con utilizar esta cremita en casa. Sabéis que los retinol los mando sobre todo en invierno, porque así si algún día os descuidáis con la protección por la mañana, pues en invierno no vamos a tener el problema de que os ha dado el sol y os ha salido alguna manchita. Entonces por eso estoy ahora en esta campaña de invierno, recomendándoos que empecéis a trataros la piel a tope con el retinol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!